En dos y dos, Hazán Pena. Ponche lo recetó a larga distancia el auxiliar de la primera Moscoso y se terminó el juego de pelota. Victoria para los navegantes del Magallanes, tres carreras por una ante las Águilas del Zulia. Obtira la victoria de esta campaña 2015-2016. Esto en tres encuentros, el Zulia sigue sin ganar en sus dos primeras. Primeras presentaciones ahora. Ahí está la sentencia del auxiliar de la primera, Héctor Moscoso, que le pone punto final a este juego de pelota que termina ganando el Magallanes con marcador final de tres carreras por una Magallanes. Se lleva entonces en definitiva la Copa DirecTV, amigo John Carrillo. El equipo de las Águilas del Zulia, solamente dos, pusieron mucho la bola en juego, pero cinco.